Ambientazo al que se vivía en la mañana del sábado en el campo anexo Juan José Almagro del Polideportivo Municipal de San Pedro. El KDTV se jugaba el título del grupo sexto de cuarta división andaluza y por ende el ascenso ante el Club Deportivo Estepona. Un partido crucial, quien ganara subía de categoría y el equipo del municipio vecino llegaba por delante con dos puntos más. Un encuentro de una importancia que se reflejaba en la grada muy animosa durante todo el partido y con presencia de aficionados visitantes. Al Estepona le bastaba el empate y los rojinegros debían ganar. Los chicos entrenados por Juan Carlos González salieron muy enchufados. En el 23, Alex Acevedo conseguía hacer el 1-0, un marcador que daba tranquilidad. Así se llegaría al descanso. En la segunda mitad el San Pedro siguió controlando, aunque los esteponeros siguieron contando con ocasiones que no aprovecharon gracias a la buena actuación del portero Eloy Ortiz. Hasta el minuto 80 no iba a llegar el definitivo 2-0 con un gol de Suárez, un marcador que hacía justicia a lo visto en el terreno de juego y tres puntos conseguidos que permiten que el año que viene el KDTV milite en tercera división andaluza tras conseguir un más que merecido ascenso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!